Vamos a necesitar agua a cantidad necesaria, unas ramitas de pasote fresco, champiñones o hongos como tú los conozcas, son 2 libras, viene siendo como 1 kilo y lo único que hice fue limpiarlos y cortarlos de esta manera, puedes cortarlos de la manera que a ti más te guste. También vamos a necesitar pimienta, 1 octavo de cebolla o la mitad de una cebolla en el caso de que esté muy pequeña, un poco de ajo, un diente picado también, un cubito de consomé de pollo y vamos a ocupar 4 jitomates y lo único que hice con ellos fue colocarlos en agua y ponerlos a hervir y una vez que están hervidos los voy a retirar del fuego y los voy a reservar por un momento. En la olla en la que vamos a preparar la sopa vamos a agregar un poco de aceite y posteriormente vamos a agregar ahí la cebolla y el ajo y vamos a esperar a que se sazonen bien. Una vez que empiecen a cambiar de color vamos a agregar los hongos, como tú ves se van a ver bastantes pero una vez que comience a pasar el tiempo estos se van a consumir y se van a hacer, van a reducir su tamaño. Posteriormente de que agreguemos los hongos los vamos a tapar y vamos a dejar pasar de 10 a 15 minutos o hasta que ya hayan reducido su tamaño. Pasados los 15 minutos cuando ya reducen su tamaño vamos a agregar un poco de pimienta, posteriormente vamos a llevar los jitomates a la licuadora y los vamos a licuar hasta que estén perfectamente licuados. En la licuadora vamos a agregar los jitomates que teníamos previamente hervidos y el consomé de pollo y los vamos a licuar y una vez que los tenemos licuados los vamos a agregar así directamente a la olla en la que tenemos los hongos sazonándose. Pero si tú gustas puedes colarlos, es cuestión de gustos, posteriormente vamos a agregar el agua, también aquí va a variar un poco ya que vas a agregar el agua dependiendo de lo caldoso que a ti te guste, a mí me gusta un poco caldoso así que voy a agregar 2 litros de agua pero es cuestión de gustos. Posteriormente vamos a probar y si fuese necesario vamos a agregar sal, en el caso de mi sopa, a mí sí me parece que le falta un poco de sal, es por eso que agregué un poco más ya para que hierva. Y vamos a dejarla hervir por alrededor de 15 a 20 minutos a fuego mediano y vamos a regresar para ver el resultado. No te olvides de colocar las hojitas de epazote para que le den un muy buen sabor. Durante unos minutos notarás que comienza a hacerse como una espuma en la parte de arriba, una capita y la vamos a retirar, esto es para que quede con un mejor sabor y color y una vez que hacemos esto pues ya estará listo para servirse y disfrutarse. Bien, una vez que la servimos nos queda de esta manera y lo único que voy a hacer es agregar queso fresco pero tú puedes agregar el queso que a ti más te guste y esto le dará un sabor y una frescura única. Espero que te guste la receta, no te olvides de votar, comentar y suscribirte. Espero que podamos tener videos cada semana y también que le des click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros nuevos videos. Recuerda que si crees en ti todo será posible. Nos vemos muy pronto en un próximo tutorial que yo espero que sea muy muy pronto. Adiós. Adiós.